El líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente cubano Miguel Díaz-Canel acordaron ampliar y fortalecer aún más la cooperación y los intercambios en varios campos, como la economía, salud pública, cultura, ciencia y tecnología, durante un encuentro que sostuvieron en Pyongyang. Durante su reunión en la residencia de invitados de estado Paek Wah-won en Pyongyang, ambos mandatarios expresaron su total apoyo y solidaridad entre sí. Además, intercambiaron puntos de vista sobre temas cruciales de interés común, como la situación internacional. Asimismo, manifestaron su firme voluntad de ampliar y reforzar en el futuro las relaciones estratégicas de amistad y cooperación entre los dos países, conforme a los requisitos de la nueva era. Poco después, el líder norcoreano ofreció un banquete a Díaz-Canel y a su comitiva calificó su visita como un punto de inflexión en la demostración de la voluntad de continuar siempre la amistad entre los dos países, que se encuentran en la misma trinchera en la lucha por defender su soberanía y dignidad. Kim resaltó que la visita de la delegación cubana ofrecería la oportunidad de demostrar la invencibilidad de la camaradería, confianza, amistad y solidaridad tradicionales de los pueblos de ambas naciones. Notimex